El Círculo Colombiano de Actores se ha convertido en un lugar de encuentro, de apoyo y una escuela para los artistas del país. Desde allí se llevan a cabo diferentes propuestas de formación para personas de todas las edades. En realidad es una entidad gremial con 58 años de existencia, dependemos del Ministerio de Trabajo. Al mismo tiempo somos una organización cultural y nos hemos empeñado profundamente en trabajar por los derechos de los artistas, en procurar también que nuestros artistas no solo vean un solo campo, sino que tengan apertura en varios campos. Tenemos un programa también que se llama Rutas de la Memoria y es que un grupo de artistas mayores está llevando su arte también en diversas disciplinas, música, teatro, danza, en fin, a artistas mayores de localidades y de estratos uno y dos, hacemos conversatorios. Como gremio que es, desde el SICA se lucha por los derechos de los actores y de los trabajadores del mundo audiovisual en su totalidad. Además, artistas y no artistas pueden disfrutar en la casa de obras de teatro y muestras de artes plásticas. La ley 1403 que concede a los artistas del audiovisual el derecho de remuneración por comunicación pública. Es un trabajo que se hizo desde aquí con mucho amor, con mucho cariño, es un legado muy grande que hemos dejado para los artistas. Somos sala concertada con el Instituto de las Artes y el teatro está programado todo en el año, además con un programa también muy lindo que es la adopción de grupos. Todos aquellos grupos de teatro que no tienen sala, que hacen sus montajes, pues aquí tienen campo y los apoyamos con toda la infraestructura, con toda la publicidad, todo lo que necesitan. Tenemos un espacio también para los artistas plásticos, pintores, escultores, diseñadores, en fin, que no tienen donde exponer, pues en su casa también. La exposición Torzos en Movimiento de Nardigetiva es una de las tantas muestras de arte que podemos encontrar en el SICA. Bueno, mi obra son básicamente fragmentos del cuerpo humano. Conceptualmente trata sobre la fragilidad del cuerpo, aludades en los fragmentos, los cortes, los errores que tienen algunos, pues errores entre comillas, moldes y nada, pues quisiera como hablar sobre el cuerpo limpio, pulcro, blanco, frágil, delicado y por eso el material, el color y bueno, también como jugar con la diferencia en la multiplicidad de imágenes básicamente.